Hola a todos, que bueno que están con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y gracias por compartir con sus amistades estos trabajos que constantemente le presentamos como le digo siempre, quiero agradecer a los nuevos miembros que se han ido integrando, vamos lento pero lo importante es que ustedes reciban la información donde quiera que estén y que puedan compartirla con sus amistades, nuestra misión es buscar la información, contrastarla y poder dársela a ustedes y que nadie le cuente, esa es la prioridad, no andamos buscando chercha ni nada por el estilo, simple y sencillamente lo que queremos es informar como debe ser y acorde con lo que establece la regla del juego para que usted reciba una información contrastada, todas nuestras emisiones están en las redes sociales, la plataforma principal es Youtube como ya saben pero nos pueden encontrar también en tvnctv.com, nos pueden encontrar en tvnctv.net, econewstv.net, martilloyclavo.com, nos pueden encontrar en instagram, en twitter, nos pueden encontrar en inc y en todas las redes como econewagency.com. Hoy quiero hablar con ustedes sobre limpiando el pantano de República Dominicana sin tocar los grandes cheques, si de eso vamos a hablar en este momento. Hace unos días el presidente y el gobierno de Luis Abinader canceló a 781 funcionarios en el servicio exterior. Desde que el presidente Luis Abinader asumió el cargo ha cancelado 781 funcionarios en el servicio exterior, lo que supone un ahorro de cerca de 222.7 millones de pesos mensuales en salarios de acuerdo a lo que ha dicho la cancillería dominicana. Las personas que han sido despedidas habían sido colocadas en embajadas y consulados y en su mayoría no cumplían con sus funciones o no contaban con el perfil requerido, es lo que ha explicado el ministerio del ministerio de relaciones exteriores en un comunicado entregado a los medios de prensa. Hasta este momento los recortes representan una reducción de 222.7 millones de pesos en gastos mensuales y al año podría suponer un ahorro aproximado de hasta 2.672 millones del presupuesto nacional. La cancillería indicó que con la emisión de dichos decretos presidenciales se inicia un histórico proceso que tiene como objetivo que la república dominicana cuente con un servicio exterior profesional debidamente entrenado y continuamente actualizado, motivado y disciplinado. Asimismo anunció que llevará a cabo un proceso de revisión de los rangos diplomáticos de acuerdo a los años de servicio y el mérito aplicando una escala salarial y beneficios adecuados a los rangos correspondientes. La cancillería se refiere al decreto 505-20 firmado por el ciudadano presidente dominicano Luis Abinader. Ha cortado por una parte de cancillería y la cantidad que ha mencionado el ministerio espírrica 781 cuando en la cancillería hay miles de botellas y la cancillería es simple y sencillamente un granito en el desierto porque Luis Abinader sabe que el primer error que cometió su gobierno fue no emitir un decreto prohibiendo las salidas de funcionarios del pasado gobierno. El segundo error no emitir un decreto declarando un plan de austeridad con rebaja salarial incluyendo el salario del presidente porque el propio presidente Luis Abinader sabe que en la República Dominicana un país desangrado, un país ultrajado y un país que fue robado pero hay sueldo que no se merece ni siquiera el perdón de nadie. Gente ganando millones mensuales cuando una nación completa se muere de hambre. Es una aberración emitir un decreto, el 505-20 para hablar de una diarrea de cancelaciones cuando medio PLD y medio mundo artístico cobraba cantidades de dinero. No solamente en el ministerio de cancillería sino en turismo, en el departamento de cultura, en Inespre, en la lotería, en el propio palacio de gobierno, en el despacho de la primera dama y en todas las oficinas del gobierno dominicano lo que se hizo fue un desastre que solamente perjudicó la economía dominicana y ese desastre lo ha mantenido en pies este gobiernito que parece ser no encuentra la ruta para salir del hoyo que le dejó Danilo Medina. Luis Abinader al parecer por la ruta que lleva será un gobierno de cuatro años y de hecho ya vimos el espíritu prepotente y arrogante de Luis Abinader contestándole a un tipo que parece también se le fue la aguagua cuando éste visitaba un hospital dominicano. Luis Abinader sabe que hace falta una limpieza general, que hace falta una igualdad de concepto y de criterio a la hora de elegir a los funcionarios pero también Luis sabe que todo el que trabajó espera al menos tener un plato de comida en su casa. Las barrabasadas que se cometen desde el gobierno de Luis Abinader y el PRM son tantas que se han inventado incluso golpes de estado en oficinas como el caso de Inapa donde se colocó al hijo de Juan Winston Arnault que si tuviera vergüenza por honor a su padre no hubiese aceptado ese invento que más que hacerle bien a la figura histórica de Winston Arnault le ha hecho un daño garrafal. Todo porque este Arnault también como la mayoría de políticos dominicanos solamente persigue dinero. El gobierno dominicano de hoy no es más que un gobierno de familia, de amigos, de apellidos y de empresarios. Los chichiguaos no van a lograr nada y lo van a mantener haciéndole cuentos sobre cuentos porque el propio Luis sabe que él no se puede mover mucho porque está amarrado por el pichirrí en virtud de que él fue parte de ese desastre que nos dejó el PLD y más que nada sabe también Luis Abinader que el PRM es propiedad de Hipólito Mejía y por ende el 30% del gobierno le pertenece a este político sabueso que atento a payaso también ha destruido a la República Dominicana. Es una pena que tratando de buscar un poco de crecimiento todos hemos caído en una trampa con un gobierno que no sirve ni para echárselo a los perros como si fuera picadillo. Qué pena que Luis Abinader sea tan torpe, tan miope y tan mediocre. Hasta nuestro próximo comentario amigos, Dios con todos.